Para este programa hemos decidido hacer una reducción de personal para garantizar la calidad del discurso, o de los discursos, porque son discursos basados no solamente en teoría, sino en experiencia. O sea, no fue que tú cancelaste a nadie, es solamente que no estoy aquí hoy. Hoy Mario Herrera no está con nosotros, Edwin Cruz tampoco está con nosotros, porque hoy vamos a hablar de las cinco cosas que debes de hacer en tu primera cita para conquistar a esa dama, y para eso tenemos a Delio Medina y Fernando González, que son dos expertos en el tema, aunque a Fernando ninguna mujer le ha bofeteado, pero a Delio sí. Dos veces. Dos veces, dos veces, o sea, certificado. La misma, la misma, dos veces. Ah, bueno. Te lo dice con un orgullo. No, no, orgullo, no, es la realidad que tú quieres. O sea. No, yo no soy discurso. Yo, de verdad, Fernando, te tengo en duda a ti, ¿ah? Tú vas a seguir, escuchen esto, amigos. El hombre que no ha recibido una bofetada de buena mujer. Escuchen. Y la la bien, y la la bien, no, no, yo lo voy a decir. No ha vivido. No, 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 eso no dijiste ayer. Le falta experiencia con las damas. Eso no dijiste ayer, eso no dijiste ayer, no, 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 espérate. Le falta eso para completarse. No dijiste eso ayer. El señor Maracayo dijo ayer, y por favor, pónganme sus comentarios aquí abajo. Él dice, él afirmó ayer, hombre que no ha recibido bofetadas de una mujer no es hombre. Eso dijo ayer. Lo confirmo. Eso dijo ayer. Eso es correcto. Ustedes acaban de escuchar semejante estupidez. Escríbanme aquí abajo, ¿qué comentan? Oye, yo ya ni nada voy a decir. No sean hipócritas. Entonces, sí. Sí, eso es, o está ocultando la verdad, o es un palomazo. Fernando, Fernando, vamos a empezar contigo. Vamos a ver, para que aconseje a los amigos que... No, 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 no. A los aspirantes a bofetadas de mujeres. No me voy a volver un consejero amoroso, pero voy a decir mi experiencia y lo que a mí me funcionó durante mucho tiempo, por lo menos en República Dominicana. Vamos a aterrizarlo a República Dominicana. Una cosa, de las cinco cosas, Fernando tiene tres. Sí, yo tengo tres. Es de más experiencia. Además, a nivel del continente, porque ha vivido en Argentina. Dilo tú mismo, en los países que tú has vivido. En Argentina, en Cuba, Venezuela. No, Venezuela no, Colombia. Colombia no viví, pero fui. O sea, un largo tiempo, un largo tiempo, ocho meses. ¿Y en todas esas... ¿Ocho meses vivís allá? No, ya eso es personal, no lo voy a comentar. Además, ataqué a mi hijo también. Oh, bueno, claro. Pero, lo que sí voy a decir es que esto... ¿Verdad? Tú ves que él le dan su golpeada. Esta estrategia... No parece que se hace loco. Esta estrategia la aplicaba antes de yo tener a mi hijo. Ya no la hago, ya no lo hago. Quiero que quede claro. Ese porque está Max aquí. Quiero que quede claro. Esta estrategia yo la hacía antes, pero bien. La hacen un fatality cuando llega a la casa. Tres cosas que yo hacía para enamorar a una dominicana, que para mí son básicas. La primera, hazla reír. Desde tu primera salida, desde tu primera cita, tú tienes que hacer reír a una dominicana. Muy bien. Tienes que hacer que ese momento... Resarrolla el porqué. Ese momento de que si le invitaste a cenar, que si le invitaste a beber un trago, que si le invitaste a donde sea, tienes como objetivo principal que esa mujer se la pase riendo. No estoy diciendo que te vuelvas el graciosito y el payasito y los chistes. No, no estoy diciendo que abuses de eso. Tienes que utilizar tu inteligencia y tu creatividad para que en el transcurso de la conversación, de la charla que tú estás teniendo con esa persona, hagas bromitas, hagas cosas, que ella pueda soltar ciertas carcajadas de repente, que la noche, que las cinco, cuatro horas que va a estar contigo, no se le hagan aburridas. Así que debes de hacerla reír. Ese es el número uno. Ese es el número uno. Ahora, está fuerte ese. Porque si tú no tienes ese don de humor y eso, entonces estás descalificado. Yo no sé, pero eso a mí me ha funcionado con las dominicanas. Y estoy seguro que no solamente con ellas funciona. O sea, podemos decir que si ella no te encuentra la gracia. No, que una mujer que sale con un hombre y que pasan una hora y la tipa está aburrida, que no la entretienes con una plática, con una sonrisa, porque tampoco te puedes volver el intelectual en la primera salida. Andar citando libros. A Neudy le ha dado resultado. Citar a Shakespeare y citar a Benedetti y un verso de Neruda. No, 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 no. O sea, de repente tú puedes meter esos pinceles de romanticismo porque a la mujer le gusta el romanticismo, pero a la mujer le gusta más tener una salida divertida que a quien esté escuchando 20 poemas y 20 citas de autores latinoamericanos o de Europa. O sea, olvídate de eso. Hacerla reír. Hacerla reír. La segunda. La segunda es bailarla bueno. Si hay algo... Oye, pero déjame responder. Ya sí, tú vas a seguir respondiendo, pero ya. Primero tienes que... Es que él no hace nada de eso. Fernando, el padre tiene que tener buen sentido. Está sangrando, está sangrando. Él no tiene ni la más remota idea de cómo se baila igual que a Neudy. Se le nota que está sangrando. Tiene cuatro pies izquierdo, Lodo. No tiene ni la más remota idea. Este es metálico para empezar. Este es metálico. Este no escucha merengue ni bachata. Y ahora va a bailar. Para acá yo no va ni se atreve de que voy a invitar a bailar a una dominicana jet set. Jamás. Este es metálico. Así que por eso es que él está refutando eso porque no sabe bailar. O sea, lo único que él sabe hacer es bailando a esto. No, metálico. Nada más ponle a metálica, pin flow y él va a pensar que con eso van a morir. Vamos al tema, al tema. Resumiendo. Número dos. Pero número dos. El número uno dijiste que tienes que tener sentido de rumbo. Hacela reír. Hacela reír. Y ahora el dos tienes que bailar. Hacela bueno. Si hay algo que le gusta a la mujer dominicana. Y escríbamelo aquí si me estoy equivocando, queridas amigas. Si algo le gusta a la mujer dominicana es bailar. Y si tú como hombre la bailas bueno, o sea, sabroso, rico. No estoy hablando de quemadera porque hay cada sujeto que yo me he encontrado en discotecas que piensa que con quemar es bailar. No, usted debe ser un gente educada y caballeroso. No queme a una mujer en la primera salida a bailar. Eso es lo más detestable que le puede causar a una mujer. Entonces, usted baile la bueno. Usted baile bien bachata, bien merengue y bien salsa. Y vas a ver que ahí la mujer, mira. No, con la salsa yo me guayé. Bailar la buena. Yo iba a decir algo. Lo voy a decir. Dilo. Bailar bueno a una mujer ya te garantiza medio polvo. Tú ya tienes medio polvo ahí. Bailando bueno a una mujer. No, no entiende. Ya tú sabes lo que tú tienes con una mujer que tú la bailas bueno. No, no dominicana que bailarla bueno. Bien. Te voy a dejar tu última recomendación. Dale. Ah, es que... No, no, la mía va al final porque esa es larga. ¿Tú quieres abundar un poquito en lo que acabas de decir? Bueno, yo puedo decir que en el tema de la parte de la salsa yo me guayé. De ahí yo tengo, son cinco pies izquierdos. La quinta pata yo la tengo ahí en bailando salsa. Ok. Lo demás, lo demás es lo de bailar bueno, sí. Lo del humor es algo... Eso yo tengo que dejarlo para la mía. Porque la mía yo quiero dejarla de último porque es complicada. Esa sí es larga. No, no, no. Pero qué opinión... Forma parte... Forma parte del humor. Sí, de lo que yo voy a decir, sí. Forma parte del humor. Bien, yo tengo una sola. Una sola. Y no es tan complicada como el que tengas que saber bailar, que para muchas personas es muy complicado. Y también el don del sentido del humor, también a muchas personas no se les da muy bien. Entonces, porque le pusiste la vara muy alta a muchas personas. Personas que yo conozco. Sobre todo a los que no saben bailar. Incluso a nuestros jefes. Pero bueno, una técnica, que eso casi siempre funciona, es escucharla. Cuando llegues a tu primera cita, trata de hablar lo menos posible de ti. Y trata de que ella sea la que hable. Las mujeres, en ese sentido, no solamente las mujeres, también los hombres, necesitamos ser escuchados. Y las mujeres, cuando ven que hay un hombre que las escucha y que muestra interés en que siga hablando y en todo lo que ella le esté contando, aunque tú no... Vamos, aunque no te interese mucho, pero vamos, es una técnica, ¿no? Muestra interés en lo que te escucha. En lo que habla. En lo que ella habla. Y pregúntale. Y todo. Y al final, si eso fue exitoso, la frase que te va a dar a ti, el que ya... Es cuando ella te diga, pero cuéntame de ti. Cuando ella te diga, cuéntame de ti, que ya tienen dos horas, ella contándote tu vida entera, su vida entera. Y cuando ella te diga, cuéntame de ti, es que ya tú has triunfado. Esa es una técnica que casi nunca falla. Vamos a ver. No, charro, 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 charro para que finalice con la de él. Digo, el título de esto es cinco cosas para poder enamorar a una mujer, ¿verdad? Van tres. No, o sea, no, pero digo, es que estoy tratando de reflexionar lo que él está diciendo. Yo no estoy de acuerdo en eso. Ah, no, 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 o sea, me estoy refiriendo que no, yo ni siquiera pondría entre las cinco cosas el escuchar. Pero por obvio. Eso tiene un efecto. Yo no estoy de acuerdo. No, no, yo no la pondría. Que es obvio. No, tú sabes los tígeres que van en la primera cita a hablar de ellos. No, 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 no. No, porque es que hay un error, Fernando. El hombre cree que para impresionar a la mujer tiene que estar hablando de ellos. No, de él mismo. Y decir lo que tiene y lo que ha hecho, su profesión. A los cinco minutos esa mujer se va. Bueno, pero muchos hombres. Y luego de que tiene media hora hablando de él, le dice, ya basta de hablar de mí, hablemos de ti, cuéntame, ¿qué opinas de mí? No, no, no. Pero por eso te digo, muchos hombres cometen ese error. Sí, pero por ejemplo, eso que tú estás diciendo, tú estás haciendo mucho hincapié en saber escucharla. Aguántate, escucha. Yo no. No, pero es que eso que él menciona es previo a la que tú mencionas. Es que es parte de la... O sea, él comienza escuchándola. Luego, cuando ella dice, y cuéntame de ti, es el momento de hacerla reír. Sí, pero él dijo... Y luego de invitarla a bailar. Pero él dijo que se le pone muy difícil porque no se le da el talento para hacerla reír y mucho menos bailar. Sí, por eso la... Pero yo no sé qué hablar de que se maree. Para hacerla reír puedo, ¿ah? Porque también, también. Bailar no tanto. Cada quien tiene su estrategia, ¿verdad? La mía es esa. Dame la cuarta, la tercera del charro. No, no, la cuarta. La tuya es la tercera. Ya que tú la hiciste reír, se la está pasando bien, ella no se va a querer ir. Si están bailando y la bailas bueno porque a ella le gusta bailar, tampoco se va a querer ir porque vas a estar bailando lo bueno. Ya cuando pasa ese proceso y ya salieron de la bulla, y si ella ya te dio cambio de luces, ya ustedes saben a lo que yo me refiero, lo único que te queda es lo que ella se está preguntando en su cabeza. Y este tipo... ¿Cuántos centímetros tendrá? No, 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 no. Eso es lo que a mí no le importa a la mujer. Pero sí se pregunta lo siguiente. ¿Y este tipo besará bueno? ¿Este tipo besará rico? Porque si hay algo que le gusta a la mujer, es que la besen bueno. Es más importante para una mujer que la besen bueno que a que le hagan otro tipo de cosas más íntimas. Esa es como la ventana a lo que viene después. Pues porque yo he escuchado a muchas mujeres que dicen, si a mí el tigre no me besa bueno... Ahí mismo se apaga todo. Ahí no pasa absolutamente nada, aunque el tipo esté bueno, aunque el tipo me haya divertido, aunque el tipo esto, aunque el tipo lo otro. Aunque baile bueno, aunque me escuche. Oye, si el tipo no me besa bueno, ahí se acabó todo. Pero, por consiguiente, la tercera y no más importante que las otras es que usted, caballero, bese bueno, chulé, rico y sabroso a esa mujer. Que la mujer se quede, vean esto, miren, que la mujer se quede así. Así como tú te separas y que ella está como no te separes, así. Si usted logró ese tipo de situación, ya, ya, usted ya. Delio Medina va con... Voy con la más complicada de todas. Pero da un segundo, Delio, da un segundo antes de que vengas con el cierre. Porque lo que acaba de decir Fernando, a mí las tres técnicas que acaba de decir Fernando, a mí me da como un tufo a mercadeo. A mercadeo de él. Oye, esa vaina. El charro bachatero es profesional. Pero él anunció que iba a hablar de su experiencia. Yo no me estoy vendiendo, no estoy haciendo publicidad, no estoy haciendo un escopo para vender. No, no, no. Usted me preguntó, yo estoy hablando de mi experiencia. Dijiste que ibas a hablar de tu experiencia. Así que lo que tú estás contando tiene que ver contigo. Yo no estoy vendiendo ni una estrategia. Usted no tiene la cámara. Nadie dijo que sea mentira. Usted no tiene la cámara ponchada porque quiero hablar. Dale. A mí me gusta un tufo de mercadeo del charro bachatero aquí. Primero, ¿por qué? Él es profesor de salsa y de bachata. Enseñé, ya no, ya no. Bueno, yo daba clases. Pero sabe bailar. Oye la técnica. Y bailo muy bien. Tienes que bailar bueno, tienes que bailar. Ya, ya lo sabemos, ¿no? Ok. Lo otro es, tienes que hacerla reír. El charro bachatero. No me hay que bailar el nombre para tú saber. No voy a decir la palabra, pero el pana tiene talento para el mono. Se las trae. Bien. Y lo último, tienes que besar bueno. Claro, tienes que besar bueno. Se está vendiendo. No, no, no. Se está vendiendo. Y la idea no es venderte, Fernando. La idea es darle un consejo a alguien que quiere conquistar a una mujer. Es que yo dije que son consejos. Voy a hablar de mi experiencia. Yo no me estoy vendiendo. Eso no para nada. Dame tu teléfono. Teléfono. Eso no para nada. Este programa es cinco cosas para poder enamorar a una mujer. Yo no necesito cinco. Yo con esas tres. Muy bien. OnlyFan barra charro bachatero. Vamos, Delio. Viene la más complicada de todas. Ah, pero. Señor, esto se la pone complicada la gente. Esta parte es difícil. Sí, esto es difícil. Ah, pero. Se llama Encanto. Tiene un poco de lo de hacerla reír. Tiene un poco de lo de sacarla a bailar. Ahora, el Encanto es básicamente método. ¿Qué palabras son las que usted puede usar? ¿Qué palabras son las que jamás vas a usar? Para, dependiendo, claro, dependiendo del tipo de mujer que sea. Hay mujeres a las que hay que irse muy a los calles, porque si uno entiende, no, este es lo que es un palomo, este que sí o qué. Hay otra que tú tienes que ser decente. Ahora, para tener mujeres de calidad, tú tienes que tener Encanto. Para eso, primero, hay que haber leído algo más allá de un par de cómics y el periódico de la mañana. Esto implica el trato, el tono de voz, el hablar. Ay, ay. Ahí voy con mi voz. Ay, ay. El tú acercarte le digo. Hola, ¿cómo tú te llamas? No, 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 no. Qué chula, dime. ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Dime. Un tono más o menos así, similar. Ahora, la expresión en la cara. Yo que tengo cara de aburrido, ¿verdad? ¿Cómo? Una expresión así, madre. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas, Alita? ¿Qué tal pasada? No, ya hablando en serio. El encanto es esencial. Ah, coño, pero no era en serio. El encanto, no, no. Eso es la parte de hacerlas reír. Ah, ok. Estoy diciendo. Ya, retomando otra vez la seriedad. El encanto es esencial. Sobre todo porque es lo que te permite, dentro de todo esto, dependiendo de cómo ella responda, te permite saber si gustaste o no gustaste. Cuando te comportas con encanto, tienes una respuesta positiva, inmediata. Tú no tienes que esperar a bailarla, a que se ría, a que te cuente su vida. ¿Cuál fue el otro? Bueno, besarla ya va después. Tú no tienes que esperar a todo eso para saber si le gustaste. Cuando te comportas con ese nivel de educación y cultura, que ella entiende que tú eres una persona con la que no vas a perder el tiempo. Ahí voy a hacer una expresión que va a sonar muy machista, pero sí, realmente sí es muy machista. Que ella se dé cuenta de que está hablando con un hombre de verdad, no con un palomo, un tíguer, un pendejo, un baboso. No, no. Que es un hombre de verdad, que cumple con todos los requisitos sociales que se le exigen al hombre, al varón, para tener ese adjetivo calificativo conocido como hombre. Pero cuando ella detecta eso en ese trato y esa conducta entre cada uno de los pasos que ustedes mencionaban. Hasta cierto punto yo estoy de acuerdo contigo en eso. Pero te voy a decir una cosa, querido amigo. Tú te guayaste, aunque cumplas con todo eso, si usted no la chulea bien. Pero es que eso va antes de chulear, yo te lo dije. No, no, no. Tú dijiste que por eso. Tú ya cumpliste con ser encantador. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Vamos a cumplir. Ya tú cumpliste en ser encantador. Ahora viene, ya pasó eso. La tipa se quedó, este tipo es encantador, este tipo inteligente, este tipo... Etcétera. Pero viene lo que ya ella está maquinando en su cabeza. Oh, sí, claro. Ya ella está maquinando porque si a usted le gusta, si a usted le gusta a esa muchacha, esa muchacha nada más se le queda viendo la boca. No te ve otra cosa. O sea, cuando tú estás bailando, cuando estás hablando, cuando estás compartiendo... A mí suelen quedarse mirando para mí otra cosa. Oye, pero cuando tú estás en una cena, un vinito, lo que tú quieras, y están dialogando, están conversando, cuando tú le gustas a una mujer, esa mujer no te quita la mirada de la boca o de los ojos. Eso es básico. Entonces, si tú fuiste encantador y llega el momento de chulearla, si usted en los primeros siete segundos no la besa bueno, la tipa se va. Y no vuelves a salir con ella y la tipa te va a poner ya de pretextos. Pero eso es una meta, Fernando. ¿Cómo se besa bueno? ¿Cómo se besa bueno? No, no, eso no. Eso no hay una estrategia, no hay una escuela. Yo no puedo decir, a ver, paso número uno, tienes que abrir la boca cuatro centímetros. Paso número dos, tienes que mover la lengua circularmente o de izquierda a derecha. Eso no es así. El beso no se aprende. El beso no lo aprendes en una telenovela, en un libro. En una metodología para aprender a besar, no. Eso es una cosa. ¿Tienes que dejarle los labios mojados o secos? Te digo una cosa. Te digo una cosa. ¿Mojado o seco? Hasta yo, no, no, no. Tú no puedes babear a una mujer. Pero vean acá, lo primero que se va a quitar, va a decir, ya está queroso y se va a ir de ti. Tú no puedes dejarla babeada. Eso es paso número uno. Nunca puedes dejar babeada a una mujer. Paso número uno. Claro, o sea, eso es como... Paso número uno de cero baba. Claro, cero baba, porque a la mujer le va a dar asco. Pero el tú besar bueno, yo creo que es hasta como ya un talento nato. Ok, ¿la lengua se mete hasta adentro o a mitad? Y le hace así en el galillo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Tú no puedes tener una metodología para poder aprender. Bueno, va a ser aprendiendo a besar con el charro bachatero. No, es imposible. ¿Se va a deschuparle la lengua? Yo no sé. Ese es tu talento o ese es tu método. Sí, pero ¿cómo sabemos? Es que no a todas las mujeres. A lo mejor tú tienes tu forma de besar. Espérate, tú tienes tu forma de besar. Tú tienes la tuya y yo tengo la mía. Podemos estar enamorando a la misma mujer, supongamos. Y los tres besamos en su momento a esa misma mujer. Ella va a decidir, por más bien que tú lo hagas y tú y yo, ella va a decidir quién la besó bueno. No por cómo moviste la lengua, sino por lo que tú le transmitiste a través del beso. Y la mujer es muy de sensaciones. La mujer es de muy sensaciones, no física, sino de que cuando tú la besas, cómo tú le agarraste la cabeza, si le agarraste la nuca, si le agarraste la cintura. Dicen muchos que un buen beso siempre va acompañado de un buen apretón de nalgas. Eso dicen. Pero, por ejemplo, yo en la primer beso yo no le agarro la nalga. Ay, dale. Tú tratas de ser lo más romántico. O sea, tú tratas de transmitirle lo que esa persona te está provocando a través del beso. Hay mujeres que le gusta que la besen pasional. Que te la comas. Hay mujeres que detestan eso. La clase empezó. Hay mujeres que le gusta que sea como paulatino, al paso, que no lleves prisa, que le des el tiempo suficiente. Hay mujeres que si tú no cierras los ojos, se quitan. Si tú no cierras los ojos para besar, vete de ahí. Yo lo que he dicho eso siempre. Si el hombre que te besa no cierra los ojos, bótalo. Porque está en otra cosa y no está concentrado en transmitirte una sensación que es más íntima. Para mí, y ya para irnos, para mí es mucho más íntimo. Oigan lo que les voy a decir. Para mí es mucho más íntimo un beso que un coito. Para que ustedes estén claros. Bien, bueno, para conquistar a una mujer en su primera cita, aprenda a besar, aprenda a bailar, léase un libro de cómo contar chistes. Tenga encantos. Aprende a escucharla. Sea encantador. Y sea encantador, como dice Delio Medina. Nosotros somos la quinta pata, Delio Medina, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.